¡Hola que muchitas y que muchitas! Bienvenidos una vez más al canal, si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse, de esa manera no se perderán ningún video tutorial. El día de hoy vamos a estrenar otra vez productos nuevos y esta vez es de la marca de GSM Pyre. ¡Ay, casi se me cae! Ok, estos productos de aquí chicas, como pueden ver, pestañitas, paleta, iluminador, pegamento de pestaña y bueno, pues vamos a ver qué tal pigmenta. En la cajita de información les estaré dejando el link directo de su tienda y aparte que también tienen código de descuento que es Kimo Chidol para cualquier producto de GSM Pyre chicas. Y bueno, la paletita, pues esta de aquí es, trae neones, colores puro neones y por dentro, pues es así, miren qué hermosos colores tiene, tiene glitter y bueno, colores neones. Vamos a ver qué look nos sale con estos tonos, voy a pensar porque todavía no tengo ni idea la verdad. Vamos a estar utilizando este morado de aquí, oscuro, bueno, oscuro no, pues más oscuro que este sí. Entonces este color con una brocha así, estas que son de difuminar, que es de la marca Docolor, por cierto también tienen código de descuento en Docolor que es Kimo Chidol. Le he hecho el zoom para, pues acercarme así y ustedes puedan ver detallado el maquillaje. Bueno, entonces vamos a colocarnos, pues un poco de este, así primero a toquecitos, niños, a toquecitos, poquito a poquito. Ok, poquito a poquito, uy, me estoy olvidando de decirles que utilicé el, la prebase de sombras de Yassi, chicas, esta de aquí, que es la blanca, como pueden ver ahí, esta blanca. Ya saben que con pigmentos, bueno, neón, ya que no utilicé pigmentos, verdad, no sé en qué pienso. Ok, cuando utilicen neón tienen que utilizar un, este, base de sombra o corrector que sea blanco para que así la sombra pigmente más. Y así no tengan ustedes, este, que estar pataleando con que la pigmentación de la sombra neón y toda la cosa. Bueno, entonces así poquitito, chicas, poquito a poquito, vienen y difumina todo súper bien. Ya es, o sea, va a depender del gusto de cada una. Yo lo voy a ir, tipo, aumentando la intensidad cada vez más y más y así. Hasta que agarre un tono que, pues, a mí sí me guste. O sea, bien intenso. Pero como les digo, si ustedes gustan, pueden hacerlo así, tipo, bien bajito, como para salir y no tan exagerado. Aunque, sinceramente, pues, mis maquillajes no son exagerados, sí. O sea, sí pueden salir con los maquillajes que hago porque, bueno, no sé, que sea un samurái, que sí, sí, es exagerado, que no se puede salir. De salir se puede, sí, pero, pues, a una cita y o alguna clase de otra ocasión, pues, no se puede. Pero los maquillajes que yo hago, pues, sí, chicas, eh, sí se puede. No son tan así, tan, tan dramáticos que digamos, pues, no, con eso no salgo ni loca o algo así. Bueno, entonces, ahí mi diente van poniendo, van difuminando, como yo lo estoy haciendo a la vez, como pueden ver ahí. En forma, eh, difuminan en forma circular para que se vaya todo integrando súper bien. Pues, como antes se escuchó, pues, ahí está, ya, eh, Johan, ya llegó. Y, pues, siempre siendo bulla. Unos niños, de veras, eh. Les digo, no haga bulla, por favor, una horita, aunque sea, hasta que me termine de maquillar. Y, pues, no entienden, la verdad, no entienden los niños. Ok, chicas, bueno, ahí está más o menos así. Ahora me voy a hacer el ojo, pues, el otro ojo. Y regreso a hacer lo demás con ustedes. Ok, niñas, ahora voy a estar utilizando, pues, este glitter de aquí, que es un morado oscuro. Así que vamos a agarrarnos este. Ok, chicas, bueno, entonces vamos a estar cogiendo una brochita de estas que tienen los pelos gruesitos. Y vamos a estar colocando a toquecitos todo lo que es el glitter, de esta manera. Así, todo a toquecitos. A puro toquecitos. Ok, lo rodean en toda esta bolita de aquí, o sea, así. A toquecitos hasta, pues, ya que vean que todo está uniforme y ya se va anotando, pues, ya ahí ya lo dejan. Ok, entonces yo ya lo voy a dejar así, como ya pueden ver ahí. Todo bien, perrón. Ok, niñas, bueno, entonces ahora me estoy hidratando el rostro con el producto de Colourpop. Este de aquí, que es mi favorito. Entonces ese lo vamos a distribuir en todo nuestro rostro. Como les comenté en el video pasado, el anterior mejor dicho, pues que me había salido acá unos bultos, unos granitos. Bueno, ya se me está pasando. Bueno, yo creo, sí, ya se me está pasando. Ya no está rojo ni está tan abultado. Sí queda un poquito, pero pues no tanto. La verdad es que ni idea de qué me dio. Qué raro, la verdad. O sea, yo me levanté, me dormí, o sea, normal, sin granitos. Y cuando me desperté, ya tenía los granos. Dije, qué raro. Y no me di cuenta hasta que recién cuando me maquillé, pues... Y le dije, qué raro, la verdad. Qué raro que me salió. Después de eso voy a estar utilizando el primer de Yassi, que ya tienen código descuento. Que es Kimochidol para cualquier producto, chicas. Y después de eso nomás nos vamos a colocar un poquitito para que... Bueno, para taparnos los bolitos de la nariz. Por aquí. Y bueno, nomás un poco. Bueno, la base que voy a estar utilizando va a ser esta de... Ay, de Rude. Me ando olvidando las cosas. No sé por qué. Es en el tono medio. Vamos a estar colocando, pues, un poquitín. Y distribuirlo. No lo da, me trago. Vamos a estar colocando un poquito y distribuyéndolo por todo nuestro rostro. Ok, chicas. Bueno, aquí vamos difuminando todo súper bien. Bueno, como pueden darse cuenta, pues, utilizo poca base. Así para que, pues, mi rostro no se vea todo... Pues, tan lleno de producto, ¿verdad? Porque cuando nos ponemos mucho, pues, se mira fea, la verdad. A mí no me gusta para nada como se ve el acabado con mucha base. Así que, bien me pongo más base o bien me pongo corrector. Pues, es una de las dos cosas siempre uso más. Y como en mi caso no uso tanta que, digamos, base, más uso lo que es el corrector. Bueno, tampoco le exagero, ¿verdad? Nomás, pues, un poquito más que lo que es la base. Ok, bueno. Entonces, ahora voy a estar utilizando lo que es el corrector de Otsuo. El corrector de Otsuo es el número 2. Chicas, ahí pueden ver. ¿Qué les iba a decir, niñas? Que ahorita me olvidé. Ay, no me acuerdo qué les iba a decir. Dejen... Dejen pienso. Iba a hablar algo y no me acuerdo. Bueno, se lo van a colocar en esas zonas de ahí, chicas. Para dar luz y también para poder hacer el perfilado mejor en esta zona. Y bueno, respecto a la pigmentación de la paleta, está muy buena. Ustedes mismas se la están viendo. Bueno, ya lo vieron. Pero ahora todavía falta colocar, pues, las sombras de abajo. Y pues, a mí sí me gustó la pigmentación que trae la paleta. Con tonos, pues, neones. Y bueno, poquito a poquito, como pueden ver, ahí ya todo. Estamos, esto... Cubriendo las ojeras. Y como que nuestro rostro se va como que diciendo... Ay, ya estamos más sanos. Y ya no nos vemos tan cansados. Como al comienzo. Sin maquillaje, pues, nos mirábamos todas demacradas, cansadas y toda la cosa. En cambio, ahora ya, pues, más relajadas y más alumbradas. Ok, niñas. Bueno, entonces aquí vamos a estar sellando con polvo suelto todo nuestro rostro. Para que de esa manera, pues, nos dure el maquillaje. Y también, al momento que vamos en contorno, pues, no nos... Pues, no se nos talgan y se despeguen la base. Ok. Bueno, niñas. Ahora voy a estar utilizando, pues, este rosa y neón. Vámonos a colocarlo con una brochita súper pequeñita. Ok, bueno. Entonces voy a estar colocándolo aquí mismo. Así. Déjenme, voy a hacer el zoom. Ok, niñas. Después, así. Y ya ahí, una vez que lo tienen, ahora sí, vámonos a colocar máscara de pestañas. Pues, ya quedarían así los ojos. Aún me falta colocarle otro color más. Entonces, voy a venir y voy a colocar este amarillo que está aquí. Vean nomás qué hermoso. Ok, vamos a colocar este amarillito neón. Entonces, ese amarillo neón sí que lo voy a estar colocando aquí en el lagrimal, ok. Y esto va a dar como una, pues, como una luz, como pueden darse cuenta ahí. Y si me ven con los ojos, pues, rojos. Es porque ando con la alergia, niñas. Ay, de veras que... Que no, pues, no me pasa. Bendiga, alergia, la odio. Ahora, entonces, aquí lo ponen y lo difuminan súper bien para que se vea, pues, bonito y... Y, pues, no solamente, ah, un colocado y ya. Ok, entonces vamos a difuminar todo para que quede bien. Niñas, me voy a estar colocando esta máscara de pestañas de Gold Watch, chicas. Para que me haga un poco largas si quieran las pestañitas. Nuestra carita de pescadito y también contornear aquí a los lados. Y la verdad que este look me encantó. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si les gustó la combinación o Nacalapirinaca? ¿Qué dicen, niñas? ¿Qué dicen? Déjenme en los comentarios que yo las leo. Y, bueno, ahí ya quedamos más, pues, más, más, ah, más perfiladas. Estaré utilizando el rubor de color pop, chicas, que es el tono coral que ven aquí. Es un tono, pues, realmente está coral. Tiene unos destellitos y está muy, muy bonito. Que sonrían un poquitín y échenlo, chicas, échenlo. Ya depende de ustedes si les gusta mucho o les gusta poco. ¿Ok? Yo lo voy a echar, pues, para que se note. Porque si no, después no se nota. Ok. Ok, bueno, chicas, es hora de enseñarles el iluminador. Está perrísimo, la verdad. A mí me encantó. Bueno, entonces, es este de aquí que trae como unos, pues, aquí como unas... ¿Qué les digo? ¿Cómo lo dirían? Pues, no sé. Déjenme en los comentarios. Está muy bonito. Y, bueno, en la parte de aquí, pues, es así. Es como un espejito, como pueden ver, se nota el aro. Y, pues, por dentro es así, niñas. ¡Qué hermoso está! Vean nomás. Y pigmenta a morir. Eso es lo que me gusta. Ahora vamos a probarlo, pues, en el rostro para ver qué tal. Y ahora, para que ustedes vean la pigmentación de esta belleza. ¡Guau! Bueno, entonces, vamos a colocar aquí encima de los labios. Un poquito en lo que es la parte de aquí baja. Y, pues, sí, me encantó. Vean nomás qué bonito se ve. ¡Me encantó! Un poquitín en la puntita de nuestra nariz, chicas. ¡Guau! ¡Cómo brilla! Ok, y aquí en el medio también. De esa forma vamos a lograr, pues, una nariz más fina, chicas. Pericas. Listo. Ahí ya sería. ¡Qué belleza de iluminador! ¡Me encantó! Ok, chicas. Pues, estas de aquí son las pestañitas que me envió Jesse Empire. Aquí pueden estar, aquí, como pueden ver, ahí están sus redes sociales. Ahí pueden ir a checar sus productos. Bueno, esta de aquí es una pestaña dramática y el nombre es Profesor. Y esta de aquí, que es también más o menos dramática, no, pues, tan túpida como esta. Pero esta de aquí se llama Nairobi. Y trae adentro su cepillito. Vean nomás. Esto lo pueden utilizar, pues, para la ceja y también para, pues, peinar las pestañas, aunque nunca lo he hecho. Pero, bueno, más para la ceja. Ok. Así, entonces. No sé cuál voy a utilizar. Voy a ver cuál me queda mejor. Ok, niñas. Utilicé las pestañas Nairobi. Porque, como pueden ver, son estilo grande. Y, pues, decidí utilizar las Nairobi porque las pestañas Profesor están más grandes que estas de aquí que estoy puesta ahora. Y, bueno, pues, así ya quedarían. Me gusta el modelo. Se mira súper bonito. Pero, pues, yo creo que para mis ojos, que soy, pues, párpado caído y, pues, digamos que no tengo tanto, así, tanto espacio que, digamos, así tengo espacio. Pero, pues, no la exagero. Pues, se me ven un poquito exageradas las pestañas. Pero, bueno, así terminaría este look de maquillaje. Ahora, niñas, como no quiero opacar, pues, mi maquillaje con un labial súper mate y que sea de color fuerte. Voy a estar delineándome los labios con el número 5 de la Arca Essence. Ok. Para así dar, pues, el destaque más a los ojos y no a los labios. Ok. Así. Luego voy a estar colocándome solamente un gloss. El gloss que voy a estar utilizando para este look va a ser el de Rachel, que es de Revolución. Que es súper, 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 se ve súper bonito, la verdad. Este como que va a dar un destaque bonito a los labios. Ok. Bueno, pues, eso sería todo. Ok, mis quimichitas y quimichitos. Este aquí es el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. A mí me ha súper encantado en tonos neones. Y, aparte, que no está tan difícil de hacer. Está súper fácil. Así que espero que sí lo realicen. Si es que les gustó la combinación de estos tonos. Si les gustó este look, no se olviden dejarme sus deditos arriba. Y también compartir este tutorial, si es que fue de su agrado este maquillaje. Y si aún no están suscritas, no se olviden suscribirse. Para que así no se pierdan el próximo tutorial de maquillaje. Así que, bueno, conmigo ya nos vemos hasta el próximo videíto. ¡Gracias! ¡Gracias!